Hola Ginotero, te saluda Rosmar Tirado, Master Driver de GinoPerú. Y en esta oportunidad vengo a compartir contigo un nuevo video denominado Factores que influyen en una conducción eficiente. Cuando hablamos de conducción eficiente, no solamente nos abocamos a la parte del combustible, sino también al cuidado de otros componentes del vehículo. Normalmente, cuando hablamos de combustible, siempre volteamos a mirar la parte de conducción o directamente al conductor. Sin embargo, hay otros factores que debemos contemplar, como por ejemplo, inicialmente una configuración correcta del vehículo. Que el vehículo tenga el motor con la potencia apropiada, la transmisión con el número de marchas correctas, un ratio de diferencial correcto y una capacidad de carga para la operación a la cual va a ser destinado. Otro punto, el tema del mantenimiento. Importantísimo. Todo vehículo tiene un programa de mantenimiento, donde se especifica para qué tiempo o para qué kilometraje se deben hacer los cambios de los aceites, de los lubricantes, se deben cambiar los filtros, se deben hacer chequeos o se deben cambiar algunos componentes para que el vehículo siga trabajando en óptimas condiciones. Y acá resalto el filtro de aire. El filtro de aire debe mantenerse siempre en buen estado, siempre limpio. Acuérdate que cuando el filtro de aire se taponea o está sucio, el motor pierde eficiencia y esto hace que el consumo de combustible se eleve. Entonces, mucho cuidado con el mantenimiento de nuestros vehículos. Y en lo que respecta a la operación, el conductor debe tener las pautas y la información correcta para operar bien el vehículo. Debe tener claro qué cosa es un rango de operación, qué cosas son los rangos de torque, qué cosa es el rango de potencia, en qué momento utilizar cada uno de ellos, utilizar correctamente el pedal del embrague, la transmisión, el tema del ralentí, lo veíamos hace unas semanas, hablábamos de que no es bueno tener mucho tiempo el motor en ralentí, ya que esto repercute en algunos daños internos en el motor, un consumo de combustible innecesario y aparte incluso también el tema de la contaminación del aceite por el combustible. Otro punto importante, el uso de los frenos auxiliares, ya sea freno motor, ya sea freno de taponamiento de gases de escape, este sistema lo que hace inmediatamente después de que uno activa, el freno auxiliar es cortar la inyección de combustible, entonces ahí tenemos un buen punto que debemos utilizar al máximo, porque cada vez que tú utilizas tu freno auxiliar, lo primero que está haciendo el sistema es cortar la inyección de combustible. Otro punto importante, el tema de los neumáticos, acuérdate que cuando el vehículo rueda y los neumáticos tienen una presión muy por debajo de lo recomendado por el fabricante, hace que el consumo de combustible se incremente hasta en un 4%, debido a que los neumáticos logran tener una mayor área de contacto con el pavimento y haciendo de que se le dificulte más la rodadura del vehículo. Otro punto importante también, mencionar de que muchas veces las carrocerías están muy por encima de la altura de la cabina, en esos casos por ejemplo se recomienda utilizar algunos deflectores de aire para que cuando logremos velocidades sobre los 60 km por hora no tengamos esa corriente de aire que nos impida el desplazamiento, reduciendo de esta forma el consumo de combustible elevado. Con estas técnicas sé que vamos a mejorar mucho más tu conducción y vamos a tener un mejor ahorro en lo que respecta a combustible y también en los componentes. No te olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube, activa la campanita para recibir las notificaciones, síguenos también en nuestras redes sociales que estamos preparando muchas sorpresas para ti, igualmente te invito a visitarnos en nuestra amplia red de concesionarios que tenemos a nivel nacional, pregunta por nuestro programa de entrenamiento Eco Drive donde te podrán brindar mayor información sobre lo que acabamos de hablar y también tener toda la información sobre todos los servicios que tenemos, campañas y todo lo que engloba nuestro soporte total Gino. Eso ha sido todo por hoy Gino Tero, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.